buenas tardes mi gente le habla la boricua saludos esperamos que se encuentren bien este es el flyer para este domingo para la queimar el 28 creo que empieza el doble doble in the coupon en queima así que esto es lo que vino para este domingo 9 21 so el doble en el que no es hasta la semana que viene aunque una medio qué te cuesta un guayo mix a más compran un 50 por ciento of emmiss en marcha un maybelline qué es esto producto de marca de Kmart ok entonces este es el flyer no lo he visto, lo estoy viendo con ustedes está bonito este por una nenita yo no tengo una nena me quedé con la gana me quedé con la gana me quedé con la gana pero no tengo una nena este está bueno los muebles, los que les interese mueble ay dios me están interrumpiendo no puedo poner el teléfono en avión porque va subiendo un par de videos si lo pongo en avión se me tranca el video esto me gustó esto es lo que yo quiero para abajo para el beymah a ver si lo consigo lo único que tengo para esto aparte son 1,2,3,5 por 4 serían 20 pesos los maman el container este esto me interesa para abajo porque quiero ponerle abajo los nenes los juguetes que ya se los puse pero acomodándose los más bonitos cosas de halloween los dulces no dejan salir ni al mes y ya rápido por el halloween esta gente no tiene perdón de dios compras esto y te dan esto te compras dos dos paquetes de los juguentes ahí lo dice el agua está buena 10 por 10 las cositas para bebitos los juguetitos por ahí viene el cupón el juguetito ropa 25% ruta 66 basic edition cartera para las teenagers esta buena para que siempre se usan jeans las botitas yo paso con las botas tengo demasiado de botas obtener esto me interesan para mi nene mayor y esta es la parte de atrás del flyer no vino muy bueno ok y ya y esto es todo para esta semana para K-Mart ya les enseñé este la semana que viene es cuando empieza el doubling en K-Mart el 28 ok esto es todo y cortesía del aborico que pasen bonito día y una bonita tarde gracias saludos gracias gracias Gracias.